La loca, que Dios me libre de volver a te liberar Yeah yeah, yeah yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos mami, con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la falda, aricaena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, al final problema Mira que fácil te lo vienes así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tus mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vienes así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Día 180 porque suena recimiento Te distrae y yo te adelanto por la derecha Día 180 porque suena recimiento Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasa en todo el mundo La risalía Hey Oh, 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 oh Omega, hey, hey, hey Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!